Música 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 así la gente buena así la gente buena así el chiquitito y caminando y siempre andando y siempre suave ahí en adelante la gente está guardando parando el tiempo parando el tiempo Murcia así es largo y limpio pero quedando aquí la última la última y siempre andando y siempre andando y siempre andando y siempre andando hasta la próxima y siempre andando y siempre andando así la gente ¡Gracias! ¡Gracias!